¿Qué es la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, brevemente contar mi experiencia en este proceso, en este momento tan particular. Yo estoy en una materia de primer año, primer cuatrimestre en la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros vamos en la modalidad presencial y distancia. La característica como fundamental que atravesamos es la masividad. Y la verdad que haber iniciado el cuatrimestre teniendo que reacomodarnos y reordenarnos y buscar el modo de llegar a nuestros alumnos más allá de los alumnos de distancia, implicó repensarnos, repensar las formas de mediación, repensar nuestros materiales, nuestros procesos de explicación de los diferentes temas según los requerimientos de la disciplina. Yo rescato que se ha dado el tiempo para acceder a procesos de formación, acceder a espacios de reflexión acerca de nuestro rol, no solamente de las herramientas tecnológicas que de repente ya existían, pero no siempre las conocíamos, no teníamos o no las usábamos. Por ahí uno piensa que les cuesta más tal cosa y en realidad, bueno, esto nos ha dado el tiempo para escuchar sus necesidades. Creo que otra cosa importante con la que pudimos contar y que le pudimos ir agarrando la mano poco a poco es el tema de las videoconferencias. En la modalidad de distancia y presencial ha sido un modo de acercarnos, de compartir, pudimos compartir material, formas de trabajo, acorde a cada uno de los temas que fuimos incorporando. También la evaluación es un tema que se puso en discusión, digamos así, y en discusión en un buen sentido, que no está para nada cerrado, pero sí por lo menos nos hemos acercado o nos hemos abierto a pensar, bueno, qué esperamos o qué queremos evaluar o conocer, qué han aprendido en todo el proceso nuestros estudiantes y saber que la evaluación no es para ver si ellos pueden reproducir temas dados. Entonces, desde ese lugar creo que este momento nos convoca a repensarlo y es en el proceso en el que estamos. Bueno, en este contexto de virtualidad, creo que la tarea del docente ha cambiado y mucho. En mi caso personal fue un gran desafío de aprender no solo a usar todas estas nuevas tecnologías, que uno va aprendiendo de a poco, sino también a tratar de ver cómo podemos modificar las clases o los contenidos o las actividades para que los alumnos del otro lado se sientan más motivados a realizarlas, a participar, para que entiendan las cosas de otra manera, ya que no tenemos esto del contacto físico que nos permite un contacto visual donde uno cuando da la clase y mira a los alumnos, uno se da cuenta si se están aburriendo, si la clase va bien, si no entienden nada. Todo eso nos falta y para nosotros esa parte en la docencia, para mí personalmente, es muy importante. Entonces este nuevo desafío de buscar alternativas que a los chicos los motiven a seguir estudiando. Por otra parte, fue muy buena la respuesta de los chicos desde todo punto de vista, desde las responsabilidades de hacer las actividades y también desde ayudarnos a aprender a manejar esta nueva tecnología. Cuando uno tiene alguna duda, le podía tranquilamente preguntar a los alumnos que ellos estaban siempre ahí dispuestos a darnos una mano. Así que si bien el contexto de aislamiento ha sido difícil, creo que para todos los docentes ha sido un gran desafío y va a ser una brisagra, un antes y un después en la forma de dar clase y también en la forma personalmente de ver la docencia con esta nueva modalidad de trabajo. Creo que ha sido una muy buena experiencia y creo que nos va a servir a futuro como un complemento entre las clases presenciales y lo que uno puede hacer desde la virtualidad. Hola, buenas tardes. Bueno, poner en valor los esfuerzos de estudiantes y docentes para pensar la educación en épocas de distanciamiento social implicó algunas rupturas de parte de los docentes en el sentido de abandonar todos nuestros esquemas conocidos para enseñar y pensar que ahora el único escenario posible para encontrarnos con nuestros estudiantes iba a ser el escenario virtual. Eso generó algunas complicaciones fue muy complejo pensarlo como único espacio posible en primer lugar porque pretendíamos garantizar y pretendemos garantizar la educación el derecho a la educación a todos y todas las jóvenes que acceden a la universidad y sabemos que partimos de condiciones estructurales desiguales donde no todos tenemos el mismo acceso a la tecnología a la conectividad por lo tanto este es un punto que aún seguimos trabajando para lograr que cada vez sean más los jóvenes que pueden incorporarse a la enseñanza virtual y sostener sus trayectorias. Por otro lado enseñar en primer año implica pensar y diseñar condiciones institucionales pedagógicos didácticas y subjetivas para alojar y recibir a los ingresantes para alojarlos y recibirlos y lograr que aprendan en un escenario diferente para nada familiar con las instituciones de procedencia ya sea la escuela secundaria el secundario de adultos un espacio laboral y esta familiaridad ahora se complejizaba ¿sí? porque el escenario era virtual ¿no? entonces bueno ¿cuáles eran las plataformas más familiares para los estudiantes más accesibles? si optar por plataformas académicas por redes sociales o por una combinación de ambas fueron decisiones que también nos interpelaron de manera permanente por otro lado enseñar en primer año o aprender en primer año implica un modo particular de acceder al conocimiento estábamos acostumbrados a clases masivas a trabajar con materiales impresos a trabajar con materiales audiovisuales y bueno fue muy poco lo que pudimos conservar salvo los materiales audiovisuales tuvimos que pensar ahora en encuentros a veces sincrónicos a veces asincrónicos en encuentros con grupos más reducidos con devoluciones puntuales con una comunicación muy fluida con los ingresantes diseñando hojas de ruta guías de lectura para poder ofrecerles el conocimiento de la manera más accesible más democrática y que pudieran entenderse los contenidos que pudieran realizar un seguimiento de los mismos así que bueno fueron desafíos permanentes tanto y aprendizajes permanentes tanto para docentes como para estudiantes por otro lado quiero decir que al interior del equipo docente dentro de del departamento de educación donde yo hago docencia se generaron redes de solidaridad y colaboración entre todas las colegas compañeros docentes y también agradecer a todos los esfuerzos que las plataformas virtuales y académicas de la universidad y de las facultades están haciendo para lograr cada vez condiciones más accesibles para ingresar a las plataformas y poder nosotros ejercer el derecho a enseñar y nuestros estudiantes poder aprender muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!